...cu di trempan caba al gemene rey cancámar haci petición para non por para otro caminda más cerca, es decir, en parte de Tivoli pero ahora que non bota mira con nanchiarduna, nantena caminda con zona de parqueo de caba, me te dice, ese señor está algo que me te dice, está stroba y trabajo y paquico, en gelo que son otros gente lo piensa, di con net, no está sale papi arriba al gemene rey cancámar para sobre ti más instituto, no ti más lugar, seguro como parlamentario de país aquí, me te dice, con el gemene rey cancámar, está trajando raporto investigativo arriba al gobierno aquí, con este raporto seguro para lo cual está tratando el raporto investigado y cuenta en el anual de lo cual este país es Aruba y el trabajo aquí está un trabajo grande lo cual está ayudando el Parlamento de Aruba, lo cual está ayudando el parlamentario en Aruba para por haya un vista arriba con la situación que está en nuestro país realmente, con la situación financiera está realmente y no lo hubiera, está por motivo que no estaba que tenía vista aquí, con el gabinete que mandó que crea un caos está por motivo aquí en nuestro país hay un trabajo de supervisión financiera y pensé, si tiene un instituto que está ayudando el Parlamento de Aruba van a dejar otro instituto, no, pero si tiene un instituto que está ayudando el Parlamento en nuestro trabajo, está al gemene rey cancámar en Aruba y pensé ahora, como parlamentario del país aquí, en el momento que mira que el gobierno aquí, que muestra de mala fe para stroba es no de al gemene rey cancámar en Aruba, de así en el trabajo, me te quiere como parlamentario del país aquí, nos tengo tres exactos en el conocimiento del pueblo, nos tengo que cuestionar exactos también para el gobierno. y la carta de al gemene rey cancámar a llegar a trobar en el Parlamento de Aruba, nos mandó pedir al presidente del Parlamento para así en ordenar por la agenda y la carta aquí de una comisión central para ir ordenarnos por buscar solución en este caso, pasó a trobar, el trabajo que al gemene rey cancámar Aruba está haciendo para investigar el gabinete Mike Eymann para un trabajo con el Parlamento de Aruba y la carta de Aruba está haciendo el gobierno de Aruba, de así en ordenar el gabinete Mike Eymann para un trabajo con el murder de Aruba, de manera que nos habita mirar. Gracias.